decirle Nazco Partido. Hoy, hoy me prohibieron, pero como, como todavía no me notifican, como todavía no me notifican, ya no le voy a decir Nazco Partido al Nazco Partido. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Yo así que Xochitl Galvez, totalmente desesperada, empieza con todas sus marranadas que como buena periodista y panista la saben hacer muy bien. Inclusive infringiendo al Instituto Nacional Electoral, porque vamos a ver dos cosas muy graves, que podrían ser multas multimillonarias, que de por sí la Xochitl Galvez ya se pasó, ya se pasó lo que solo viene siendo el presupuesto que tenía asignado, que le asignó el PRI, el PAN, el PERDERÉ, y simplemente ya se lo gastó. Pero en este caso vamos a escuchar que recuerden que el INE exhortó a que no podía utilizar la frase de narco partido. Y simplemente la Xochitl le valió madre y vamos a ver cómo se burla ella. Vamos a ver. Morena es una amenaza para la libertad. Morena se ha aliado y ya me prohibieron decirle narco partido. Hoy me prohibieron, pero como todavía no me notifican, como todavía no me notifican, ya no le voy a decir narco partido al narco partido, pero no hay duda que Morena está aliado con los delincuentes. Por eso los delincuentes se pasean, se pasean por todo el país. Ya dijo, ya dijo la señora Sheinbaum, que si no gana, no va a reconocer los resultados. Ya están hablando de fraude, por eso tenemos que ir a votar, todos, en mayoría, tenemos que salir a votar. Y si, es importante que salgan a votar toda la gente, independientemente de por qué quieras votar, pues para que respaldes tu voto. Recuerda que va a continuar la cuarta transformación, o vamos a ver cómo, cómo siguen las próximas elecciones. Pero en plan 2024, la doctora Claudia Sheinbaum, en el próximo junio, 2 de junio va a ser la doctora. Ya lo vimos, el INE ordena suprimir la frase de narco partido, y Xochitl lo resalta y lo hacen burla. No que el INE no se toca, el INE no se altera, ni no se ponen a lloriquear cuando les afecta a ellos. En este caso, vamos a ver que la Xochitl ya les estuvo en Iztapalapa, donde ella quería resaltar su imagen de gente de pueblo. Y simplemente, simplemente fue ridículo que vas a ver, para que veas que esto es muy grave, y hasta donde llega que con un dinerito, quiere tratar de comprar votos, y eso es lo más lamentable. Te quieren comprar, obviamente con despensas igual. Vamos a ver. Vamos a resolver el tema del agua. De una vez, doctoras, para Iztapalapa. Hay solución. Agua hay. Lo que necesitamos es tratar el agua de la ciudad. Lo que necesitamos es infiltrar el agua de lluvia que cae en la ciudad. Lo que necesitamos es almacenar esa agua, recuperar nuestros bosques de lluvia, pero para eso se necesita dinero. Le vamos a meter dinero a la seguridad. La seguridad va a ser la prioridad. Tanto Karen como Taboada van a contar con los recursos federales. Nosotros no vamos a hacer obras faraónicas que han sido un robadero de dinero como el Tren Maya o como Dos Bocas. Nosotros vamos a invertir en la seguridad de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de sus hijas. A la Xochitl le fascina mentir y miente con una facilidad impresionante. Aquí es donde fue el evento. Vamos a ver, vamos a resolver la escasez del agua, dice una vez más, pero le recordamos a la misma Xochitl Galvez que los gobiernos opositores gobernaron casi 100 años. Periodistas, panistas y periodistas se quejan de la violencia desmedida y que simplemente, aunque les duela, los números son fríos. Los números no mienten, pero se pueden mentir con los números y eso es lo que hace el frente opositor. Porque la tendencia de los homicidios han ido a la baja desde que llegó el presidente López Obrador y de hecho es el primer sexenio que va a pasar así. En todos los sexenios iba creciendo esa tendencia y por fin van a la baja. Aunque les duela a los opositores, pues simplemente los números son ahí, ahí están y para algo sirven. Vamos a ver ahora, amigos, amigas, para que vean que esto sí le gusta a los opositores y esto es lo que aplaude muchísimo el frente opositor. Las mismas Lili Tellez, la misma Tena López Rabadán, la misma Xochitl Galvez, que se muestran y no demuestran esta forma de cómo se presentan en esta palapa y les daban, ya son más, más, más fifís como les gusta. Te dan una pulserita amarilla para que puedas recibir tu buen billete y además tus despensas. ahorita, ya empieza a marcar aquí, ya empieza a marcar aquí, ya empieza a marcar aquí. en la fiesta amarilla y a la gente aquí en la hora de aconsejar a los 190 hídricos de la suerte de suerte de las 185 millones de personas. Si mira los pristas y panesas son mañosos con todo Y tú me vas a preguntar hoy Alberto Pero por qué hacen lo de que vienen siendo las este Por qué están haciéndolo de las mismas Pulseritas, cómo llegan a ese control Simplemente por esto El día de ayer estuvieron en Tepito Y esto pasó, les pagan una millonada A esos grupos golpeadores A esos acarreados, de hecho terminó en paliza En Madrid, más bien el día de ayer Y veamos cómo simplemente está vacío Cuánto pagaron por acarreados Si simplemente ni así llenan en un pequeño deportivo Entonces, eso no iba a pasar ahorita en esta palapa Y que se les hizo muy inteligente Quién sabe cuál de ellos va a hacer Que dice, por medio de pulseritas Vamos a ver el control de a quiénes le van a tocar despensa Y a quiénes le va a tocar billete Porque así, simplemente llegando, se te pueden contabilizar Es lamentable, obviamente el PRD El PRD, perdón Simplemente lo están utilizando como lo que es El partido político va a perder su registro Entonces simplemente lo tienen ahí de hacer La chamba, la chamba difícil, la de contar, contabilizar De partir billete y despensa Y eso van a ser ridículo Los comentarios como siempre En serio me da tanto coraje Con la gente que vende su dignidad Por una despensa que le dura solamente un día La corrupción a todo lo que da con los planistas Al puro estilo del viejo PRI Si esto no es un atero delito electoral Entonces no sé qué caray sea Que pade, INE México, Tribunal Vamos a ver cómo lo hace Mi voto no se vende Ni que me den pulsera de oro Treinta y seis años Nos tuvieron en el abandono Estás diciendo poco Y justo en estas fechas Se acuerdan de qué edad Hay que dar, perdón Migajas Para conseguir el voto Xochitl Galvez Un peligro para México Agarren todo lo que le den Es dinero de lo robado En los sexenios pasados No olviden que tu voto Debe ser por la doctora Claudia Shenwar Pero la culpa la tiene la gente Que sigue de estir a mano ¿Por qué? ¿Por qué la gente acepta Todavía migajas? Como con si dispensa Tienen que votar por alguien Los Quiroga Como siempre una mafia de Iztapalapa La familia del mismo Nepotismo Como siempre se hacen huellas Ahora sí que los estritos federales Hijos de su ya saben qué El INE como siempre Sin hacer nada En Cahuila también lo están haciendo Qué poca Ya saben qué Sí son Muchísimos Los opositores están desesperados Simplemente así no levantan Y muchísimas cosas más Hay unas muy fuertes No podemos leer Porque les repito Nos pueden tomar el video Pero bueno Amigos y amigas Ya lo vieron ustedes La Xochitl Galo Es totalmente desesperada Ahora sí que con mismas Ahora sí que haciendo Lo que le gusta Lo que le gusta a los opositores Vender lo que puedan Ahora sí que resaltar Lo que tienen que hacer En este caso Al fin se vio gente del PRD Pero porque están regalando despensas Le están dando una pulserita Que obviamente la Xochitl Galo Está financiando Sobremente para hacer Cómo se llenaban malos eventos La Xochitl La gente más cercana Dice que está totalmente desesperada Se le ve en Muy molesta más bien Y simplemente porque sabe Que no solamente está perdiendo Por una distancia Pues normal Lo que deben ser Los partidos de la publicación Los partidos de oposición Contra la cuarta transformación Sino que es una distancia Totalmente abismal Que obviamente no la tenían contemplada Pero bueno Amigos y amigas Quedan pocos días Vamos a ver más marranadas Del frente opositor La misma Xochitl Estandarte La corrupción Lo va a seguir imperando Lo va a seguir repitiendo Y lo va a seguir pagando Como son las cosas Pero bueno Amigos y amigas Hasta aquí mi participación Si les gustó el video Les invito a suscribirse A su canal de Legión Política Compartan información Para que más gente Sente de esta noticia Y de forma apóyanos Con un poderosísimo like Que nos ayuda muchísimo A que YouTube nos recomiende Y más gente Sente de esta información Que obviamente Los Sayo Medios Jamás vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más que decirles Por su tiempo Con un poderosísimo espacio Y nos vemos En la próxima